tienen discapacidades motrices y van a estudiar a la Escuela Especial 200, están reclamando por algunos problemas que tienen justamente en relación al envío de sus hijos a esta escuela. Una de las condiciones que necesitan es que los niños vayan acompañados o por un familiar o por un acompañante, y si no tienen esa persona que los pueda acompañar, no pueden asistir a la escuela. Vamos a hablar con Marcos Martínez, padre de un alumno justamente de la Escuela Especial 200. Bienvenido Martínez. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Cuéntenos para empezar, ¿qué es la Escuela 200? ¿Qué particularidades tienen los niños que estudian allí? La Escuela 200 es una escuela donde van niños de edad escolar y hasta adolescentes, y está enfocado sobre todo a chiquilines con dificultades motrices, por más que la mayoría tienen pluridiscapacidad, pero está enfocado a discapacidad motriz. ¿Y cómo funciona este requisito de que tienen que ir acompañados? Bien, a partir del año pasado lo que pasó es que luego del tiempo que estuvimos en nuestras casas por el tema de la pandemia, cuando volvimos a la presencialidad, se nos solicitó que vinieran con un acompañante. Eso podía ser, como vos bien decías, un padre que pudiera ir, que no esté trabajando en ese horario, o efectivamente que se le pague a un acompañante, que pasaba en muchísimos casos. Lo que pasó efectivamente es que muchísimo menos de la mitad de los estudiantes pudieron ir, y los que podían ir efectivamente les generaba un costo, o tenían que sacrificar temas laborales. Entonces lo que está pasando este año es que arrancamos de la misma forma, por más que estuvimos empezando estos planteos a partir del año pasado, como para arrancar de otra forma el 2021, pero al principio lo que parece es que vamos a arrancar de la misma forma. Si no tienen acompañante no pueden venir. ¿Ustedes han tenido algún tipo de intercambio con las autoridades y una explicación de por qué el requisito este? Bueno, hablamos con todo el mundo, desde la directora, inspectora, inspectora de la escuela, la inspectora nacional de educación especial, estuvimos mismo con el consejero Gavito, mandamos carta a Silva, y lo que nos dicen en realidad, lo que se habla, tiene que ver con un tema de protocolo, con respecto al tema del cambio de pañal, porque para qué es un asistente sería, para el cambio del pañal o para darle de comer. Eso sería lo que tienen que hacer, digamos. Antes los hacían los auxiliares mismos de la escuela. Lo que nosotros planteamos es que directamente los auxiliares de la escuela, con tapabocas, mascarillas, guantes, todo lo que necesiten para mantener un tema de higiene, ellos mismos se pueden encargar. ¿Y qué les dicen a ese planteo? ¿Que no? Bueno, en realidad todavía nada. Todavía nada. O sea, nos han escuchado. Siempre nos han escuchado. Todas las personas que mencioné nos escucharon. Pero por ahora no tenemos soluciones. Y que no es el único de los temas, ¿no? Claro, te iba a preguntar... Hay otros temas... Sí, Marcos, te iba a preguntar por eso, por los otros temas que ustedes plantean. También el tema del horario, por ejemplo, y cómo se dividió la carga horaria ahora y cómo les afecta eso en el tema de la cantidad de niños que pueden ir. Claro, la escuela, en realidad es una escuela de seis horas. Lo que pasó más o menos hace tres años es que se modificó internamente y se hicieron como dos turnos de tres horas. Entonces los chiquilines van tres horas. Entonces lo que consideramos es que si un niño, mínimo una escuela común, va cuatro horas, no pensando en tiempo extendido ni en tiempo completo, cuatro horas en una escuela común, mínimo una escuela para chiquilines con discapacidad tiene que tener mínimo el mismo horario. Por lo menos cuatro horas. Nosotros apuntamos a que se vuelvan las seis horas. Eso tiene que ver con la cantidad de alumnos y un tema delicio. Pero me parece que siempre, o nos parece a nosotros los padres, que las decisiones que tienen que ver con temas logísticos, de funcionarios, de lo delicio, terminan complejizando un tema pedagógico. Siempre se apunta a solucionar, digamos, nunca se pone en juego lo pedagógico porque los que terminan perjudicados son los chiquilines. Martínez, pero a ver, para entender bien, ese acompañante que va con cada niño, que son unos cuantos supongo que están en el centro escolar, al final solo interviene para el momento de cambiar los pañales y de alimentarlo, después el resto del tiempo no hace nada. Clarísimo. Exacto. Por lo general están afuera. Y entran para eso. Entran para cambiar los pañales, cambiar una vez, dos veces, una vez darles de comer y nada más, en realidad. Y por otro lado, los auxiliares de la escuela siguen yendo. Claro, sí, 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 tal cual. Tienen otras funciones, por supuesto. Tienen temas de higiene, de limpieza de la escuela. Tienen otras tareas. Pero esta tarea de cambio de pañal, de dar de comer, ellos lo cumplían antes. Lo que solicitamos es eso, es que vuelvan a cumplirlo nuevamente. Marcos, en esta situación, ¿cuántos niños quedarían sin la posibilidad de acceder al centro educativo, que es el derecho más fundamental de la educación? Totalmente. No te lo puedo decir en cantidad de niños, 100%. De verdad es mucho menos de un 50%. Esa es la información que nos habían dado. Lo que nos pasaba cuando veníamos a la escuela el año pasado es que de verdad había muy pocos niños. Sobre todo en el turno de la tarde, casi no había niños en la escuela. Entonces, de verdad, la mayoría de los niños, los padres, mejor dicho, lo que hacían es dejarlos en sus casas. Y a otros, lo que generaba es un costo de pagarle a alguien específicamente que venga, solamente al hecho de cambiar de pañal y darle de comer. Que ese es otro tema. El tema del horario. En esas tres horas que estamos teniendo, también se les da de comer a chiquirines con discapacidad, que claramente demora mucho más el proceso de alimentación. Algunos también desayunan ahí. Entonces, tienen educación física, otras actividades. Y todo eso en tres horas. Por eso nos parece muy poco el tema de las tres horas. Ese recorta que es de tres horas. Y consideramos que tienen que volver a seis. El argumento para mantener en las tres horas ha sido el edilicio. Eso no logró resolverse en este impasse que hubo cuando terminaron las clases el año pasado. Y arrancan estas. O sea, la cantidad de gente que está dentro por el tema protocolo. La cantidad de gente que está en el centro. Está igual, pero si ustedes se ponen a pensar, cuando vienen acompañantes, en realidad, estamos duplicando la cantidad de gente también. Porque si cada niño tiene un acompañante, estamos duplicando la gente. Hay otro centro educativo al cual puedan mandar ustedes a sus hijos, ¿tienen otra opción aparte de este o no? Bueno, no. En realidad, no. Con las características de nuestros hijos, no. Y las autoridades no les han respondido nada todavía. O sea, no saben el lunes qué va a pasar. Claro, exactamente. De verdad nos han escuchado siempre. Pero nunca hemos tenido soluciones de este tipo. Hay otras cosas que nos preocupan también, como es el tema de los propios docentes. La escuela tiene muchísimos docentes que son jubilados, reintegrados. Y que, por supuesto, consideramos que tienen muchísima experiencia en el tema, pero creemos que no están capacitados hasta físicamente para poder lidiar, digamos, con este trabajo. El chiquilín es que tenés que levantarlos, tenés que sacarlos de la silla de rueda, ponerlos en el piso. Todo ese movimiento que hay veces que se ve limitado porque el docente no puede hacerlo. Por ejemplo, porque tenga una operación de cadera. Pasa. Me estoy dando un ejemplo concreto. Entonces, también se ve limitado por los docentes. Esperemos que este tema tenga solución, que puedan encontrarle la vuelta para que estos chicos puedan tener las clases que necesitan, que merecen como todos. Marcos Martínez, padre de un niño de la escuela 200, muchas gracias por esta entrevista. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.